Chavo Longa Chavo Longa Chavo Longa Hablan Facebook, hablan de la hija que le traje a todos los tiempos. Y en el año 80,000, lo que crean que hay. Hablando online, por ejemplo, skype, visit nong, que hubo y niña, que no crean, que no hay nada. ¿Qué le dices? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!